A ver, me lo tengo que sacar Hola a todos, yo soy Ian y sean bienvenidos a un nuevo video Disculpen ustedes esa bochornosa introducción Ya lo sé, pero es que no hombre, si esos albures están, pero si en fuego, eh, la verdad Me encuentro aquí con Babyslub Y sí amigos, una vez más nos vemos en la necesidad de hacer una reacción a la rosa de Guadalupe Ah, ¿dónde está el airecito, güey? Échame el aire Espérame, sóplame Vamos a reaccionar, no es cualquier rosa, no es cualquier rosa El día de hoy tenemos a Renata Bondoni protagonizando, bueno, no protagonizando, pero pues sale aquí Si no sigues a Renata Bondoni, te invito a que lo hagas, es una niña súper chida Y la neta se rifa También, si aún no me sigues en Instagram, acabo de subir una foto así con esta hermosa playa Nada más que estaba, ¿cómo estaba? Ah, heavy esa foto, sígueme en Instagram Y bueno, ya para terminar los comerciales ¿Quieres dejar de ser alguien común para convertirte en una meante? De las premitas, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campana de notificación Babys, el capítulo hoy, ¿de qué trata? De las... El uso de faldas en las escuelas Como ustedes saben, hace algunos meses La inspectora Murillo, Región 4, Claudia Shane Mahoma Aprobó el uniforme de otro Que para quien no sepa qué chingados es esto Es que los niños pueden usar faldas y las niñas pueden usar pantalón ¿Cómo? ¿Cómo los niños pueden usar faldas? Tan locos ha enloquecido la sociedad El mundo no está preparado para algo así Pero deja tú eso Ese no era el motivo real de por qué hacían esto Sino que más bien el motivo real era porque las niñas sufren de acoso Vamos a ver qué nos trae este capítulo ¿Quién es ese nerd? Ay, güey, y el insulto El insulto del nerd Ay, amiga, como que te quedaste atrás en insultos Pero bueno La neta sí se ve acosado el chavo, güey ¿Tiene mirada? Ay, basic Típico, así de Ay, ay, examen, pero no sirve para un coño O sea, ay, gracias Creo que ya sé por dónde va la historia Tranquilito, solo los burros Ay, oye Ay, pero si Renata Bondoni, híjole Anda, indiva Sí, indiva, indiva Mi escuela ya no Mi escuela pasas con 7-5 A 75 Las más guapas del salón Ay, qué novedad O sea, qué raro Qué pedo, el profesor Ve esto, el profesor acosando Está tocando Yo digo que eso debería ser como ilegal, ¿no? Que los profesores puedan agarrar a los alumnos Tuve en algún punto un profesor que acosaba No, pero si ese ya era muy notorio Muy notorio Y le decía como a las chavas Oye, ciérrate la chamarra Que hace mucho frío Y se la cerraba Te corregía, pero la cintura, caray Nadie les tiene mejor las matemáticas Simplemente son horribles Ay, hay un profesor para cada una Ay, caray Atención personalizada ¿Qué es esto? Las vamos a dejar, pero que si bien puestas Dice Yo me voy contigo Mamacita Wey, ¿qué es esto? ¿Sabe esto? El selfie stick Súper, súper, súper discreto Es el mejor plan, ¿eh? O sea, utiliza un selfie stick Uy, mi querísima Renata ¿Qué está pasando? Hay que denunciar Ya, y hasta el selfie stick Rapidísimo Así en chica Está una genia Vamos a agarrar al stitch Continuamos Madre, oye, si están como enojadas ¿Sí? Ya, 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 ya Es la solución Ahí va, ya los están grabando Ya lo van a cachar Obviamente es el profesor Porque, o sea, ajá Pero Ya lo caché Con todo y su selfie stick De fuera Y el profesor Con cara de llamo Libre El típico director Siempre pasa lo mismo Con los directores ¿Y este tipo qué? Las rosas de Guadalupe Cada vez me sorprenden más Y no Yo, o sea, aparte No, cinco niñas Como, yes Y con su papá y cara La cartulina ¿Van a girar en círculos? ¿Qué es eso? Como los Simpsons, güey Que giran en círculos Ahí llegaron los chavos Con las faldas Que ajá Ay, güey Vimos todo en la televisión Ay, caray Pero qué rápido, güey ¿Qué le va a pasar a los profesores? Güey Güey Oye, esto Esto Ya te salió Ya la exageración La exageración O sea Bueno, quién sabe Un pervertido Nunca sabe Ah, ya son novios Bueno, ya no puedo hablar Me gustó el capítulo Me gustó bastante Creo que tiene un tema Tiene un buen mensaje Un tema súper actual Y súper importante Que es el acoso escolar Que sucede Un montón Para pasar Y es muy triste La verdad es muy triste Qué bueno que La Rosa Se dé la oportunidad De explorar estos temas Y bueno Amantes de las panomitas Espero que les haya gustado Mucho este video De ser así Por favor no olviden Suscribirse Y activar el campanón De las notificaciones Para estar enterados De todo lo que sucede Aquí en mi vida También te invito A que me sigas a través De mis redes sociales Sobre todo en Instagram Ahí estoy Con todo Y sin más que sí Yo soy Iván Plata No olvides dejar tu like Cambio Y fuera